Cualquier duda que tengan, por favor, guardamos las preguntas para el final. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a mi grupo y a mí nos corresponde hablar hoy acerca de alopecia areata, vitíligo y melasma. Pásale, por favor. Bueno, vamos a iniciar con alopecia areata. En cuanto a la definición, alopecia viene del griego vía latín de alopex, que significa zorro. Este animal con frecuencia sufre de sarna causante de pérdida de pelo. En el habla médica, el término alopecia está bien establecido y significa caída del pelo. Y areata es el adjetivo latino para aria, que es un espacio limitado. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y patogénesis, la alopecia areata es una enfermedad autoinmune que resulta de la detención prematura del ciclo del crecimiento folicular, manifestada en la clínica por la pérdida del cabello en parches que van a ser no cicatriciales. La presencia de un denso infiltrado folicular de células T y las variaciones en las citocinas también han dado lugar a la hipótesis de que la activación de las células T y las alteraciones en los mediadores inflamatorios van a ser participantes cruciales dentro de la etiopatogenia de la alopecia areata. También hay estudios que sugieren que la patogénesis de alopecia areata tiene un componente mediado por TH1, TGP1 dominante, con la participación potencial de la vía de TGP17. El folículo piloso va a entrar de súbito en estado de catágeno temprano prematuro, pero no se destruye. Esto explica que luego de un tiempo puede volver a crecer el pelo normal. La alopecia areata va a ser un trastorno autoinmune, como les había mencionado, y se han encontrado anticuerpos contra componentes del folículo piloso y se asocia también con otras enfermedades autoinmunes familiares, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico y también enfermedades tiroides, además de otras enfermedades que más adelante les voy a mencionar. Bueno, los daños en el infundíbulo del folículo piloso en la dermis superior podrían también ser componentes importantes dentro de los cambios tempranos en las lesiones de la alopecia areata y probablemente estos van a ser causados por la infiltración de los linfocitos en la misma zona. En la alopecia areata también van a estar implicados daños del folículo piloso superior, así como del bulbo, y también posiblemente debido a todo esto a la hipersensibilidad y a la autoinmunidad. Pásale, por favor. Bueno, esto también se aduce a una génesis psicosomática. Con frecuencia el comienzo de la alopecia areata coincide con traumas emocionales agudos y varios estudios también dicen que se ligan a desórdenes psiquiátricos diversos, pero la imposibilidad de cuantificar este parámetro hace difícil determinar la verdadera importancia de la génesis psicosomática. También está relacionado con el aumento de las especies reactivas de oxígeno y la peroxidación de lípidos se observan en la alopecia areata. Esto confirmándose una mayor producción de las especies reactivas de oxígeno en las células inflamatorias perifoliculares que indican la presencia de estrés oxidativo, la peroxidación lipídica en alopecia areata que podrían tener un papel importante dentro de la patogénesis. Todo esto como resultado del proceso inflamatorio. Pásale, por favor. Dentro de la epidemiología nos mencionan que esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres en cualquier edad, desde la infancia hasta la senectud. Hay una predisposición hereditaria que oscila entre el 10 y el 50% y también se han informado en gemelos uni y vitelinos simultáneamente. La alopecia areata se liga también con los antígenos de los leucocitos humanos DR11 y también con DQ7 en los casos de larga duración y extensión, pero no en los parches pequeños pero duraderos. Y también hay un incremento en todos en cuanto a la frecuencia de los antígenos de los leucocitos humanos de Q3. La alopecia areata se ha asociado a comorbilidades autoinmunes, como les había mencionado, enfermedades de la tiroides en un mayor porcentaje, seguido por la diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria intestinal, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la psoriasis y en menor porcentaje la artritis psoriasica. También está relacionado con la atopía, la rinitis alérgica, el asma, eczemas, dermatitis de contacto y también otros eczemas. Además también en problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, también nos mencionan que puede estar relacionado con la hiperlipidemia, la hipertensión y también enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad va a afectar al 0.1% de la población en general y también hay informes que indican una asociación significativa entre la alopecia areata y ciertos antígenos de leucocitos humanos, como los genes DRB1 y DQB1. A pesar de todo esto, a pesar del hecho de que la mayoría de los casos de alopecia areata van a ser esporádicos, hay una acumulación de pruebas de que alopecia areata es un rasgo multigénico complejo con componentes de predisposición hereditaria. En el último tiempo también ha habido un rápido progreso en cuanto a la genética molecular y la biotecnología que ha llevado a poder identificar muchos de los genes que van a estar, los genes candidatos en los seres humanos que confieren esta susceptibilidad para desarrollar esta enfermedad. También hay estudios que plantean la hipótesis de que las mutaciones del gen de la filagrina también pueden tener un papel fundamental dentro de la alopecia areata. También nos mencionan que hasta el 50% de los niños con esta enfermedad tienen una regresión espontánea al año del comienzo de la enfermedad sin ningún tratamiento. Pásale, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, por lo general el paciente es advertido por sus familiares que se dan cuenta de varias áreas de alopecia no cicatricial que va a ser asintomático y con algunos síntomas de disestesias. Estos pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo y la aparición más frecuente va a ser en el cuero cabelludo, en las cejas y también en la barba. Al pasar los dedos sobre el área alopésica se tiene la sensación de una falsa atrofia. Esto corresponde a la pérdida del volumen de los bulbos pilosos. Los cabellos del borde de las lesiones se desprenden con facilidad. Estos van a ser cortos y van a tener una atrofia en su extremo proximal y son los llamados cabellos en signo de admiración. La alopecia sobre las áreas bitemporales y occipital se llama ofiasis y es vista más en niños. La ofiasis inversa o sísifo, estos en cambio afectan las áreas frontales y parietales. Además vamos a tener dos casos de alopecia areata de muy mal pronóstico. La una que va a ser la alopecia areata totalis, que es cuando se cae todo el pelo del cuero cabelludo y la alopecia areata universalis, que es cuando se cae el pelo de toda la piel. En el 10 al 20% de los pacientes con alopecia areata puede verse uñas en dedal o rugosidades en las uñas, que incluso pueden preceder a la aparición de la alopecia. Cuando se tiene menos del 50% del cuero cabelludo afectado, hay un 80% de probabilidad de recuperación completa en los siguientes seis meses. Pásale, por favor. En cuanto a los black dots o puntos negros, estos van a ser estructuras redondeadas. Nos mencionaban que son parecidos a macrocomedones, que van a estar localizados en el ostium folicular y se consideran una característica tricoscópica específica de la alopecia areata, pero no van a ser específicos de esta enfermedad, ya que también pueden estar presentes en otras enfermedades del cabello y del cuero cabelludo. La alopecia areata incógnita, en cambio, esta representa una variante de la alopecia areata que se va a caracterizar por el adelgazamiento agudo y difuso del cabello. La dermatoscopía muestra puntos amarillos y pelos cortos en crecimiento y el diagnóstico diferencial con el efluvio telógeno y la alopecia androgénica va a ser difícil. Y también nos mencionan que con el paso del tiempo suele comenzar en forma espontánea la repoblación capilar, pero este suele ser un vello fino, escaso, de color blanco. Otras veces el pelo nuevo es un cabello terminal de color blanco. Y por último, la mayor parte de los enfermos recuperan su cabello con el color normal, pero las recaídas van a ser bastante frecuentes. Pásale, por favor. Dentro de la histopatología, este se va a presentar con un infiltrado linfocítico perivascular en las papilas y en los bulbos pilosos, con un aumento del número de cabellos en fases catágena y telógena. En los bulbos se van a desarrollar tractos fibrosos y los vasos sanguíneos capilares aparentemente van a aumentar en número en la zona de la papila pilosa original, lugar en donde van a existir los melanófagos. Hay un aumento del número de mastocitos perivascular y estos son muy escasos, van a ser muy escasos los cabellos normales. Siguiente, por favor. Perdón, Doc, no me, no encontraba el micrófono, ya lo vuelvo a compartir. Ya, a ver, en el diagnóstico, tenemos que para el diagnóstico de alopecia areata nos vamos a basar en una historia clínica y en un examen físico. Asimismo, también va a haber la presencia de una o varias placas alopecicas, que estas son ovaladas o redondeadas, de alrededor de 2 a 5 centímetros y se encuentran localizadas en el cuero cabelludo, en la barba y en las cejas. Y asimismo, también la piel a nivel de la placa se va a visualizar normal y esta se arruga con facilidad entre los dedos, produciendo el signo de hipotonía de Gerdi. Asimismo, también en la exploración física tenemos que se debe realizar la maniobra del pechizcamiento o también denominada maniobra de jacket, que esta tiene como intención de formar pliegues en la piel cabelluda. Esta se va a realizar entre el dedo pulgar y el dedo índice en porciones de la piel en las zonas alopecicas. Y esta prueba es pronóstica, ya que si es negativa y impide el peñiscamiento, va a haber una buena repoblación pilosa, pero si esta es positiva, la repoblación pilosa es improbable, excepto en alopecia areata. Asimismo, también esta suele afectar a las uñas, también a las uñas de las manos y de los pies. Además, algunos pacientes van a presentar cuadros de tracheoniquia y erosiones puntiformes, que se va a visualizar como si fuera un alfiler que ha hecho muchas marcas en la uña o también puede parecer a lo que es un papel de lija. La dermatoscopía es un método no invasivo que aporta una alta sugerencia diagnóstica y asimismo se emplea mediante lo que es el dermatoscopio, que aquí van a evidenciarse los pelos en exclamación que ya mencionó mi compañera. Que estos, al encontrarlos, se va a traducir como una actividad de la enfermedad y también podemos encontrar lo que es los puntos amarillos y puntos negros. También encontré que se puede implementar lo que es la alopecia areata setmantol, que este es un cuestionario autoadministrado con ocho preguntas cerradas derivadas del método DELFI. Asimismo, también este cuestionario es útil incluso para identificar pacientes que presentan alopecia areata dentro de grandes poblaciones y también ayuda a diferenciar de otros tipos de alopecia. Asimismo, también una de las preguntas que incluía, la primera pregunta decía que si ha sido alguna vez diagnosticado por alopecia areata por un dermatólogo, entonces son preguntas dirigidas y cerradas para el diagnóstico. En las características diagnósticas de alopecia areata, este es un resumen enfocado a lo cual nosotros tenemos que encontrar. En la historia clínica va a haber la pérdida del cabello en parches, también la coloración grisácea a forma de canas. Se va a presentar un cuadro de atopía y también los cuadros suelen estar asociados a enfermedades autoinmunes. En la historia familiar hay que tomar en cuenta si hay familiares que han tenido atopía, enfermedades autoinmunes y también cuadros de alopecia areata. En la examinación del pelo y la piel vamos a encontrar áreas de alopecia bien circunscritas, también sin atrofia en la piel, en el parche de la alopecia, escaso pelo gris y también el signo del pellizcamiento de jacket positivo. En la examinación de las uñas, aquí puedo... Te interrumpo ahí un segundito. Cuando hablamos de, por ejemplo, sin atrofia en la piel, en el parche de la alopecia, esto es bien importante. Ya sus compañeras me han explicado de que se ve una placa lisa. La atrofia significaría de que la piel en esa zona se encuentra por debajo de su nivel, ¿no es cierto? Y es muy importante para diferenciarlo del lupus eritematoso fijo discoide crónico y de la pseudopelada de Brock, dos enfermedades autoinmunes que también, o sea, son parte de los diagnósticos diferenciales. Y me adelanto un poquito. Dice aquí la tracheoniquia y lesiones puntiformes, que ya lo explicó su compañera. Solo aclarar que tracheoniquia es el nombre que le damos a una patología unguial en donde las uñas se ven como lijadas, ¿sí? Como que hubieran cogido una lima, pero de estas como de metal y hubieran pasado por las uñas. Entonces son uñas que casi siempre tienen líneas verticales siguiendo el trayecto de crecimiento. Suelen tener pérdida de lustre, suelen ser muy opacas las uñas y tienen un crecimiento más lento. Y bueno, las erosiones puntiformes que ya las vimos también en la fotografía anterior. Aquí hay una fotito de unas uñas y se ve la tracheoniquia. Especialmente, bueno, me parece que ese es el anular y el medio. Puedes seguir, por fa, Paola. Ya, Doc. Bueno, en la dermatoscopía, bueno, lo principal que vamos a ver es el pelo, lo que es el signo de exclamación, que son pelos afinados. Y también estos se van a observar con un extremo distal abultado y oscuro. También son distróficos. Los pelos rotos, estos también son distróficos y por su fragilidad se doblan en su propio eje. Los puntos negros son considerados restos foliculares de pelos afilados y rotos. Y asimismo también estos se los conoce como lo que son los pelos cadavéricos. Y los pelos cortos, estos son ovello corto, también es menor a un milímetro. Y estos nos van a indicar la repoblación o remisión de episodio de alopecia areata. En la histología vamos a ver la apariencia característica de un enjambre de abejas en fase aguda, pero esta solo se tiene que implementar en caso de que sea dudoso realizar el diagnóstico. Y exámenes de laboratorio y biopsia no se requieren para el diagnóstico. En el diagnóstico diferencial enfocado para tiña capitis no inflamatoria, como podemos observar aquí en la primera imagen, es la tricofítica y la microspórica. Ambas se van a diagnosticar mediante lo que es luz de hud y siembra micológica, que es una diferencia marcada en relación a la alopecia areata, que es más un diagnóstico clínico. Asimismo también tenemos que estas las van a producir lo que es las especies de microsporum y tricoporum. Y en la tricofítica podemos observar la presencia de varias placas pseudoalopésicas pequeñas descamativas. Estas van a presentar pelos cortos, ligeramente, que salen a la superficie, dando el aspecto del signo de escopetazo, que es como si los granos de pólvora cayeran encima de lo que es el cuero cabelludo. De igual forma, también en la tricofítica también podemos observar que estas placas pseudoalopésicas se van a entrelazar con pelos sanos, asemejando una dermatitis seborreica. Y también tenemos aquí que esta va a tener una parasitación de tipo endotrix. Aquí va a presentar lo que va a haber pérdida de lustre, y igual forma también el color y el pelo se va a tornar hipocrómico. La diferencia con la microspórica es que esta es una sola placa grande pseudoalopésica descamativa circular. Y esta va a contener abundantes pelos cortos que van a dar el aspecto como si hubieran sido sesgados o cortados. Y también en esta es que la parasitación va a ser por fuera y por dentro, es de un tipo ectoendotrix. La diferencia con lo que es la tricolomanía es que aquí va a ser una placa con bordes mal delimitados y que se pueden observar cabellos partidos. Y la característica, bueno, principal es que vamos a observar lo que es que el cuero cabelludo se encuentra indemne. Y también que este va a afectar principalmente a pacientes que tengan una enfermedad psiquiátrica que estén diagnosticados con algún trastorno obsesivo compulsivo. En el tratamiento primero se tiene que, en primera instancia, identificar la posible causa y tratarla o eliminarla. Asimismo también la utilización de tópicos es variable al igual que los resultados. Y se ha denominado que la remisión espontánea ocurre en el 80% de los pacientes que presenten alopecia areata. Asimismo para el tratamiento se tiene que ver la extensión de la alopecia y la edad de los pacientes. Y también se debe tomar en cuenta para dar una buena opción terapéutica. Vamos a tener como el primer tratamiento que es los corticoides intralesionales. Estos van a constituir la primera línea para pacientes adultos con una afectación de menos del 50% del área del cuero cabelludo. Son inyecciones de acetonido de triamcinolona al 5% con un máximo de 3 mililitros por cada visita. Esta se puede aplicar también en la zona de la ceja y también en la zona de la barba en menos concentración de 2.5 miligramos por mililitro. Asimismo las inyecciones se van a hacer intradérmicas y de 0.1 mililitro por cada centímetro de tegumento afectado. Y esta se repite de 4 a 6 semanas y se suspenden a los 6 meses si no han resultado eficaces. Y también tenemos que el principal efecto secundario es atrofia cutánea transitoria que pueden presentar algunos pacientes. En el tratamiento tópico vamos a tener el uso de un corticoide que es el propionato de clovetasol de 0.25 a 0.5 dos veces al día tanto en cuero cabelludo como en cejas. Y también que se ha proporcionado peores resultados en adultos que en niños. El minoxidil da buenos resultados ya que el minoxidil es un inmunomodulador y un vasodilatador. La dosis que se aplica es 5% dos veces al día y el resultado máximo que se puede obtener es cuando el tratamiento ha durado un año. Este es bueno porque los efectos secundarios son mínimos tal como irritación local y más raramente hay pacientes que han presentado cuadros de dermatitis de contacto alérgica o fotoalérgica. La antralina, esta es una sustancia irritante que va a inducir el crecimiento del cuero cabelludo. Igualmente va a actuar por un mecanismo inmunomodulador. La antralina también se puede utilizar en niños y se va a usar una crema de 0.25 al 1% durante un tiempo corto de 20 a 60 minutos en días alternos. Pero también se puede continuar con esta aplicación siempre y cuando el paciente tenga buena tolerancia. Hay que recordarle al paciente que tiene que lavarse las manos, dar la aplicación y evitar el contacto con la piel tratada, con la ropa, hasta la eliminación completa con jabón. Entre los efectos secundarios que puede presentar la antralina tenemos que se puede producir lo que es prurito, eritema, descamación, foliculitis y en menor cantidad linfoadenopatía regional. En la inmunoterapia vamos a implementar lo que es la difensiprona y esta ha desplazado a lo que el medicamento la dinotroclorobenzeno que antes se implementaba. La última que mencioné era mutagénica, por eso se emplea ahora la difensiprona. Esta es útil para la alopecia areata ya que tiene una competición antigénica con el antígeno que se ha asociado últimamente a este tipo de alopecia. Y asimismo también requiere la sensibilización previa con difensiprona al 2% y se mantiene mediante un parche de contacto con la piel que va a durar alrededor de 48 horas. Y este tiene que ser colocado en un área de 4x4 centímetros. La aplicación es mediante una varilla provista con una torunda de algodón en uno de los extremos y asimismo el algodón tiene que estar repleto del medicamento. Y hay que recordarle al paciente que se tiene que proteger con guantes para que no exista la sensibilización. Asimismo se tienen que aplicar dos capas en una dirección anteroposterior y en otra dirección lateral. Y también que recordarle que no se puede lavar la zona y sino que esa tiene que permanecer 48 horas intacta. Tenemos que las dosis van desde 0.01% hasta 2% y hay que seleccionar según la intensidad de la reacción presentada en cada aplicación por parte de cada paciente. Asimismo también se intentará mantener un bajo grado de tolerancia y enrojecimiento también de escamación. Y en la zona tratada durante las primeras 24 a 36 horas hay que tener vigilancia de cómo reacciona el paciente. Y también tenemos que la respuesta inicial se va a ver a las 12 semanas de tratamiento y tiene una respuesta cosmetológica aceptable a las 24 semanas. Cuando son casos más severos se emplea el uso de tratamiento de corticoides, de tratamiento sistémico, perdón, vamos a tener lo que es los corticoides. Este es de uso limitado por los efectos secundarios que presenta, también las altas tasas de residiva tras la reducción de la dosis. Y asimismo también la necesidad de mantener el tratamiento de forma prolongada hacen limitado su uso. En la primera visita se va a pautar una dosis de 1.1 miligramo por kilogramo de peso por día de prednisona repartida en dos tomas durante seis meses. Y después se reduce la misma a 5 miligramos por semana hasta encontrar la dosis de mantenimiento de los pacientes que suele ser alrededor de 20 miligramos por kilogramo de peso. De igual forma también hay estudios que mencionan el uso de la prednisona vía intramenosa, pero está por los efectos secundarios que presenta, hay que tener una monotorización del paciente. Y tenemos también lo que es el uso de la ciclosporina A, esta va a actuar mediante lo que es la inhibición específica de los linfocitos CD4. Y también vamos a tener que es un uso limitado de acuerdo a los efectos secundarios y esta se puede implementar en lo que es alopecia areata crónica. La dosis es de 3.5 a 5 miligramos por kilogramo de peso por día y también es muy buena junto con lo que es prednisona 5 miligramos o metilprednisolona durante seis meses. La fotoquimioterapia está en nivel daño inmunológico local del folículo piloso y se va a emplear lo que es, se va a administrar lo que es el zorraleno, que se va a aumentar la sensibilidad mediante lo que es las ondas de luces. Aquí tenemos que se va a implementar este medicamento tanto de forma oral o tópica, seguido de una luz ultravioleta, inmediatamente después o a las dos horas. Y este se tiene que dar con una frecuencia de dos a tres semanas y se obtiene un resultado máximo al año. Hay algunos estudios que también mencionan que se pueden emplear otros medicamentos ya que la alopecia areata se encuentra bastante asociada a lo que es cuadros de ansiedad o depresión. En este caso mencionaban lo que es el citalopran, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina a dosis de 20 miligramos durante tres meses. En estudios de pacientes que presentaban estos cuadros de depresión y ansiedad, se vio que mostraban fuerte tolerancia al fármaco y también una mejoría clínica de la alopecia y tanto de los cuadros psiquiátricos. Y también algunos autores mencionan el uso concomitante de biotina a 20 miligramos por día. En el pronóstico y la calidad de vida, aquí tenemos que, tanto que la alopecia areata se asocia a cuadros de depresión y ansiedad, este puede iniciar tanto en la niñez o en la adolescencia. Y lo cual va a crear un periodo de vulnerabilidad, sobre todo para los pacientes y los familiares. En los niños se va a observar de forma más grave ya que ellos se sienten aislados socialmente y también disminuye incluso su estado de ánimo y sus notas. Y asimismo también hay que tomar en cuenta factores pronósticos negativos desde la infancia, tal como lo que es la pérdida de pelo, familiares que hayan tenido la enfermedad, o sea la alopecia areata, y también que tengan afectación ungual o cuadros de atopias o enfermedades autoinmune concomitantes. Y asimismo también la persistencia de los parches de calvicie por más de un año se asocia a un peor pronóstico, eso se debería tomar en cuenta, sobre todo para el tratamiento. Y tenemos que cada año, hasta los 10 años de pérdida total del cabello que hay que considerarlo, existe una disminución de la probabilidad de que vuelva a crecer el pelo. Un ratito ahí, por favor, recocé de dos diapositivas. Otra y otra. Ya. Bueno, a ver, primero es tricotilomanía, ¿no? La enfermedad, uno de los diferenciales de la alopecia areata. Y pues es un estado obsesivo compulsivo en donde la persona tiende a arrancarse el pelo. Hemos oído historias por ahí populares en donde alguien hace una oclusión intestinal y bueno, le operan y resulta que lo que tiene es pelo en el intestino. Entonces esa es una combinación de la tricotilomanía más el tragarse el cabello, ¿no? Eso nada más. Con relación a los tratamientos, nosotros aquí estamos otrita, por favor, retrocede en el tratamiento tópico. Estamos utilizando la infiltración de acetónido de triamcinolona, tiene muy buenos resultados. El uso de corticoides de amplio espectro, o sea, en este caso como de alta potencia, como el clobetasol, también la betametasona en loción, tienen buenos resultados. El minoxidil, que ustedes lo han de haber escuchado bastante para tratamiento de alopecia androgenética, los chicos que quieren que les crezca la barba, etcétera. Bueno, se ha convertido en la panacea de prácticamente todas las alopecias, excepto las que tienen características totalmente autoinmunes con destrucción del folículo, como por ejemplo las alopecias cicatriciales. Ahí sí no podríamos utilizarla porque ahí el folículo se rompió, se dañó, se destruyó y ya no tendría ningún motivo para, o sea, no vamos a tener crecimiento de pelo ahí. El minoxidil es un medicamento que cuando se descubrió o se inventó era una tableta que se utilizaba para bajar la presión arterial. Pero se vio que en los hipertensos que empezaban a tomarla había crecimiento de pelo por todo lado, ¿no? O sea, una hipertricosis. Y esa fue una de las razones por las cuales salió del mercado como antihipertensivo y empezó entonces a utilizarse tanto vía oral en dosis inferiores para tratamientos de alopecia, porque hay minoxidil en vía oral y también vía tópica. Ahora, dentro de los efectos adversos que puede producir en varones, esto voy a decirlo porque como la alopecia androgenética es muy frecuente y ahora todo el mundo utiliza el minoxidil a diestra y siniestra y la busca en la farmacia no necesita prácticamente receta. El minoxidil en varones puede producir feminización, o sea, crecimiento de mamas, cambio de voz, pérdida de líbido. No suele ocurrir inmediatamente, o sea, no es que yo ahora me puse dos veces y me fregué, sino que puede aparecer después de algunos años de uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque además es, o sea, actúa inhibiendo la dihidrotestosterona, ¿sí? Entonces, es por eso que es un medicamento que se lo está utilizando muy, muy libremente, pero sí puede dar esos efectos adversos y es importante si es que alguien lo está usando, bueno, que lo sepa y si tiene amigos o familiares que lo usan, que lo sepan también. No le da todo el mundo, no aparece en los primeros años, sino después de los cinco años de uso. Y bueno, hago aquí un paréntesis de la alopecia areata y nos vamos a la última, última diapositiva. Ahí vemos dos varones, ¿no es cierto? Esa variante de alopecia es la alopecia androgenética, no nos vamos a confundir con la alopecia areata, ¿sí? Entonces, es la calvicie masculina, que de hecho las mujeres también pueden presentar una alopecia androgénica o androgenética. Los patrones con los cuales se clasifica en los varones es de Hamilton, en las mujeres de Ludwig, o sea, tenemos grados de severidad. Y por ejemplo, estos dos señores que están ahí, ninguno de los dos tiene buen pronóstico ya para repoblar. O sea, si vemos un calvito así, no le recomendemos de aminoxidil porque no va a ser absolutamente nada. Listo, con relación a los otros medicamentos que utilizamos, se utiliza dentro de los retinoides. En nuestro medio no es fácil conseguir la antralina, pero sí el retinol. Entonces, se está utilizando combinaciones de corticoides con retinol. El minoxidil también se utiliza, como ya habíamos hablado. Y dentro de los orales, sí como tratamiento de ataque, el corticoide, como bien dijo su compañera, pero no para tratamientos de mantenimiento porque produce muchísimos efectos adversos, incluyendo el síndrome de Cushing. Ahí se puede utilizar la ciclosporina A, pero realmente cuando un paciente tiene una ofiásica, una variante ofiásica, cuando tiene una totalis, cuando tiene una universalis, tiene muy pobre pronóstico. O sea, es bien difícil que vuelva a repoblar. Los pacientes que hacen parches aislados pequeños, sí tienen un buen pronóstico, pero siempre tratando las causas. Si no tratamos la causa, el paciente mejora un poquito y después vuelve a tener recaídas. Muchas gracias. Ahora sí pueden seguir. Ok, ahora continuando con el vitíligo, pásale por favor. Tenemos la definición, que va a ser una hipomelanásida adquirida de causa ultimum asociada a componentes genéticos, cuya expresión usualmente es desencandidada por factores ambientales. Pásale por favor. Entonces, esta palabra vitíligo viene del latín vitium, que significa mancha o defecto, que se va a caracterizar por la pérdida del número o de la función de los melanocitos epidérmicos, de membranas mucosas o de otros tejidos. Y esto va a afectar a la autoimagen de los pacientes e impacta negativamente su calidad de vida, como podemos ver en las imágenes. Pásale por favor. Ahora, en la etiología, es una enfermedad idiopática adquirida, pero no está todavía aún conocida. Pero hasta el momento se sabe que intervienen los factores hereditarias y los precipitantes. Pásale por favor. Ahora, en los factores genéticos tenemos la herencia poligénica multifactorial, en donde es una teoría avalada por la agregación familiar y está asociada a los distintos complejos mayor de histocompatibilidad humano, al gen también BID-1, que va a estar en el cromosoma 2P16. La teoría autoinmune, que esta se va a asociar a otras enfermedades autoinmunes, que van a ser la tiroiditis de Hashimoto y el lupus eritimatoso sistémico. Ahora, la teoría neural o neurotóxica, esta va a sugerir que algunos mediadores neuropetídicos que se liberan cerca de las terminaciones nerviosas. La teoría autotóxica, esta va a postular la actividad melanocítica que va a ser aumentada, ya que es tóxica para el melanocito y le va a llevar a la propia destrucción. Ahora, en cuanto a la epidemiología, tenemos que va a afectar del 0,5 al 1% de la población mundial, independientemente de la raza o sexo, y se ha visto que en más del 50% de los casos se presenta antes de los 20 años de edad. Tenemos que en un 30% tienen antecedentes familiares de vitilio, entonces se va a observar lo que son antecedentes ya familiares y otras enfermedades autoinmunes. Entonces, existe un riesgo del 6% cuando una familia está infectada en el primer grado, mientras que el 23% si es un género monocigótico. El inicio de esta enfermedad va a ser en menos edad, que va a estar asociada igual con el antecedente familiar y a una evolución más severa. En cuanto a lo que es el vitíligo no segmentario, este puede aparecer a cualquier edad, mientras que el vitíligo segmentario tiende a presentarse en personas más jóvenes. Entonces, esto se va igual en los niños a asociar a lo que son situaciones emocionales estresantes. En el Ecuador no tenemos información actual sobre los casos de vitíligo, pero en el 2015 se realizó un estudio prospectivo en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil, en donde a la consulta de la especialidad de dermatología acudieron en un 0.6% pacientes con los heredad de vida. Pásale, Pedro. En cuanto a la antropatogenia, tenemos que se va a deber una conexión dinámica entre la genética y en factores ambientales, que va a desarrollar un ataque auto-inventario en contra de los melanocitos. Pásale, Pedro. Puedes pasar. Ya. En cuanto a la genética, vamos a identificar en lo que son genes específicos de acuerdo a la inmunidad innata, tales como el NLP-RP1, el IFH1, el CASP7, entre otros. Mientras que la inmunidad adaptativa está, como ya conocemos, el FOXP3, el FASP2, el CED80 y el ILR2R. También podemos ver que en la superfusión del melanocito va a haber el T-Y-R-E, o sea, 2, el NLP-RP1-R. No, lo que pasa es que están pasando por aquí unas marinarias y es por eso que suena así, como hay como interferencia. Y no sé si me están escuchando. Sí se te oye, Diana, tal vez un poquito, o sea, lejos. ¿Tú crees que están solo pasando o se demoran mucho, están trabajando cerca de tu casa? Claro, sí están trabajando. En tal caso les podría decir que se detengan unos 10 minutos. Ahorita se te oyó mucho mejor, te cuento. Ya, entonces... Sigue ahí, si no mismo ahí ya vemos. Ya, en cuanto al estrés oxidativo, va a haber una interacción en lo que es el melanocito vulnerable y el componente ambiental, en donde se va a aumentar lo que son las especies reactivas del oxígeno. Por lo tanto, van a inducir a lo que es el estrés oxidativo y así contribuyen a lo que es la destrucción celular. Por lo tanto, aquí podemos ver que la síntesis proteica se va a ver afectada, principalmente en lo que es relacionada a la tirosina 1. Por lo tanto, se va, debido a este estrés que se va a generar, se va a reducir la estabilidad de la melanina y va a generar lo que son intermediarios tóxicos. Ahora, en el factor ambiental, tenemos a lo que es el monobensil éter de hidroquinone. Este apareció por primera vez en los trabajadores expuestos a este químico en las manos, debido a que usaban guantes hechos por fenoles. Ahora, también tenemos a los fenoles que vamos a encontrar en los tintes de cabello, en las resinas adhesivas, en los aceites industriales, las escrituras y el cuerpo. Y también en el aparecimiento del fenómeno del cómene, que se va a deber a que la piel ha sido expuesta a traumatismos previos. Ahora, en la inmunidad, este va a generar un estrés oxidativo que va a reaccionar y va a crear una respuesta inflamatoria local. Por lo tanto, se van a activar los procesos de inmunos innatos y esta respuesta va a ser psicotóxica y va a ir en contra de los melanocitos. Pásale, por favor. En cuanto al cuadro clínico, vemos que hay tres variables. Entonces, el vitíligo cimentario, el vitíligo no cimentario y el vitíligo que no está clasificable y hay variantes raras. Entonces, en el segmentario va a ser unis segmentario, bis segmentario, pluris segmentario. En el no segmentario va a ser el agrofacial, el generalizado, el universal, el mixto, el mucoso. En el tercer grupo tenemos el puntata, el minor, el folicular y el focal. Pásale, por favor. Entonces, de acuerdo al segmentario, va a representar del 5 al 15% de los casos de vitíligo y va a afectar a lo que son los niños. Entonces, se va a presentar como un parche unilateral de discriminación que sigue un patrón de distribución lineal o bloque, principalmente en lo que es la cara. De acuerdo al número de máculas, se va a dividir en un cimentario, bicimentario, y un cimentario. Como podemos ver en la imagen derecha, a la uña igual con esa lesión, con la mácula, el suce. En cuanto al vitíligo no cementario, estas vueltas se van a manifestar como las máculas acrómicas o hipocrómicas. Estas tienen simetría, por lo tanto se van a presentar en zonas acrales, orificiales y zonas extensores. Entonces, aquí se van a subdividir en lo que es el vitíligo acrofacial, que van a encontrarse en la cara, la cabeza, los pies y las manos, y más frecuente están los adultos. El generalizado, que afecta igual al 80% de la superficie corporal, igual tiene la distribución bilateral. En el vitíligo universal, que es la forma más extensa de la enfermedad, ya que abarca el más del 80% de la superficie corporal, y puede incluir la leucotriquia. ¿Y qué es la leucotriquia? Es cuando los cabellos van a tornarse de color blanco, va a haber una despigmentación. Ahora, el vitíligo mixto, este va a iniciar como un vitíligo cementario, pero se va a generalizar y, por tanto, se va a tender a ser secundario. Y aquí vamos a tener la presencia de la leucotriquia y el halo de nevi, que esto va a ser un halo blanco que se va a generar alrededor de la lesión, mientras que en el vitíligo mucoso, N es el que aparece igual en las mucosas, ya sea oral y en los genitales. Pásale, porfa. Aquí podemos ver imágenes en cuanto a cómo evoluciona el vitíligo en las diferentes zonas del cuerpo. Pásale, porfa. Y aquí podemos ver cómo está igual en las mucosas, tanto en la mucosa oral como en la mucosa de los labios menores. Pásale, porfa. Y ahora el no clasificable, aquí le podemos encontrar el vitíligo puntata. Esta va a presentar unas máculas puntiformes despigmentadas de 1 a 1.5 milímetros que van a presentarse en cualquier parte del cuerpo. Como podemos ver en esta imagen, y además se va a presentar en las personas de color. El vitíligo aminor igual se debe a un defecto parcial de la pigmentación, igual afecta a las personas de piel oscura. El follicular, en cambio, va a deberse a la despigmentación del pelo corporal asociado a lo que son las máculas hipopigmentadas. Y el focal, que va a ser lesiones solitarias, superpigmentadas, que no tienen patrón. Y pásale, porfa. Ya, como podemos ver en la imagen derecha, sí, aquí podemos ver el vitíligo folicular y cómo está la presencia de la leucotrique. Y ahí, aquí el vitíligo focal, como podemos ver, solo una sola lesión en la otra imagen. Pásale, porfa. Ahora el diagnóstico. Este va a ser usualmente, va a ser directamente aquí. Un ratito, porfa. Un ratito. Otrita. Ya, ahí. Entonces, yo sé que en algunos textos se topan con la palabra hipopigmentado, ¿no? Pero cuando hablamos de vitíligo, hablamos de que ahí los melanocitos se murieron. Y al morirse ya no pueden generar melanina. Por lo tanto, hay una ausencia de melanina. Entonces, cuando hay ausencia de melanina, hablamos de una acromía. Entonces, son máculas acrómicas. Hay una clasificación clínica que no es muy difundida, que la divide el vitíligo en colores. O sea, monocrómico, bicrómico, tricrómico, tetracrómico, etcétera, ¿no? Es hasta el tetra. En donde puede ser, por ejemplo, cuando es monocrómico, es mácula crómica. Cuando es dicrómico, casi siempre es hipocromía. O sea, disminución de melanina a los alrededor y acromía central. El tricrómico puede ser también, o sea, puede presentar un aloeritematoso, hipocrómico y acrómico y así. Pero cuando ya hablamos del vitíligo como enfermedad, la lesión elemental son máculas acrómicas, por favor. Puedes seguir. Ahora, ¿el diagnóstico va a ser netamente clínico? Puedes pasarle por fa. Ya. Entonces, tenemos que hacer una adecuada anamnesis, ya que debemos de indagar sobre el inicio de la enfermedad, la localización de la primera lesión, el tiempo, la rapidez de la progresión y ver en qué área se presenta y los factores detonantes. En cuanto al examen físico, también hay que ver la presencia de las máculas acrómicas, como lo mencionó la doctora, la distribución, la morfología, si afectan o no las mucosas, el porcentaje de la superficie corporal involucrada, la presencia de la leucotriquia, el fenómeno de Kovner y la despigmentación de tipo confeti. Y los signos de las enfermedades autoinmunes, el halo de Nevi, que ya les expliqué, y el patrón de la repigmentación. También podemos utilizar para lo que es esto, el diagnóstico, la lámpara de Wood, que vamos a distinguir las lesiones despigmentadas del vitílico. Ya. Ahora también es necesario, si es necesario o si hay casos dudosos, la confirmación histológica. En los exámenes adicionales tenemos el hemograma, la glicemia en ayunas, los niveles de vitamina D, B12, TCH, T3, T4 libre, anticuerpos antitiroides, péptido desaminado de la gladina, anticuerpo endomicio, antiguitamina, masa. Además, también se considera un control oftalmológico y auditivo. Pásale por. Ahora en los diagnósticos inferenciales, vamos a ver que se va a clasificar de acuerdo a las lesiones sobre su extensión, si son localizadas sus pensas y al grado de pérdida del crimen. Lo firmatado, como ya dijo la don, ya no vamos a tener estos términos. Entonces, tenemos lo que es la dermatitis atómica, la dermatitis de contacto, las quemaduras, el lupus eritermatoso, discoide, etcétera. En las lesiones localizadas igual, en la hipoprimutación, la tirosis visicolor, la tirosis alba, etcétera. Y en las lesiones extensas, las que son por hongos, que va a ser la micosis fungoide hipopigmentada. Pásale, por favor. Te vuelvo a interrumpir. La micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T. O sea, claro, cuando la describieron, pues todavía no había inmunohistoquímica y por eso no podían exactamente saber. Pero es mal llamada, ¿no es cierto? Micosis fungoide. Pero en realidad es un linfoma. Y se mantuvo con ese nombre porque las lesiones, cuando ya están en fase tumoral, o sea, en la micosis fungoide vamos desde manchitas que pueden ser rojas o pueden ser hipopigmentadas, como aquí es la variante hipopigmentada. Hay 15 variantes en la macular. De ahí puede pasar a placa, que son casi siempre placas eritematosas, y después a lesiones tumorales. Y las lesiones tumorales se parecen mucho a esos honguitos que vemos en el césped, esos cafecitos, y por eso le dejaron con ese nombre. Entonces, por eso, o sea, quería hacer esa aclaración. Ok. En cuanto aquí a las imágenes, podemos ver en el linfos eritematosa discoide, que son lesiones eritematosas sobre elevadas, como podemos ver. En la pitiriasis es un olor, como podemos ver aquí hay igual lesiones maculares, que es hipopigmentadas, mientras que, como ya dije la doctora, es un linfoma en el que la poste puede hipopigmentada. Vemos que son lesiones hiperpigmentadas, propiamente dichas. Pásale por. Ahora en el tratamiento, tenemos que ver que tenemos que valorar los objetivos, que son la detención de la progresión de la enfermedad, la repigmentación de las lesiones y prevenir lo que es la recaída. Pásale por. En cuanto a la detención de la enfermedad, tenemos los esteroides sistémicos, que en bajas dosis diarias vía oral está la prednisona 0.3 mg kg por día por dos meses. En altas dosis intravenosa, la prednisona 8 mg por kg por día durante tres días consecutivos. Y en cuanto a los minipulsos vía oral, igual la dexametasona, la betametasona 2.5 mg dos veces a la semana en dos días consecutivos de tres a seis meses. En cuanto a lo que son los esteroides tópicos, los más usados son el valerato de betametasona, el pulmonar al 0.1%, el pulmonar de cleventación al 0.05% una vez al día por varios meses, ya sea en la cara, en las axilas, ya que son esteroides de baja potencia. Aproximadamente tenemos que el 50% de los pacientes presentan lo que es la reprimutación en esta área, pero si no se consigue lo que es una mejoría en tres meses, se debe descontinuar el tratamiento y optar por otro tratamiento. Otra observación, tanto el clobetasol como la betametasona son corticoides de alta y muy alta potencia. Te pone entre paréntesis que en cara y axilas debemos utilizar de baja potencia. O sea, por ejemplo, un desonide, una momentasona o una hidrocortisona. Sí, recuerden eso siempre, clobetasol, betametasona son de muy alta potencia. No sé si me están escuchando, es que justo ahorita están pasando. Si quieres parar un ratito, unos 30 segundos, hasta eso pueden hacer preguntas sus compañeros, por favor. Si alguien tiene alguna duda de lo visto. Es que ya pasaron al fondo. A ver, dale, dale. Inimidores tópicos de la calcineurina. Entonces aquí tenemos el dracolimus y el pimecrolimus. Entonces estos van a inactivar la proliferación de lo que son las células T. Y hace primer el IFNG, el IL-2 y el TNF-ALF. Entonces esto es efectivo para lo que son las lesiones faciales y el cuello. Mientras que el dracolimus al 0.1% se debe aplicar dos veces al día. Obtener mejores resultados con la asociación de fototerapia. En cuanto a la fototerapia es con los solarenos. Que esto va a consistir en una combinación de uso tópico o biooral de los solarenos y la radiación UV, que es la PUBA. Entonces esto va a estimular lo que es la producción de la melanina y así la proliferación y la migración del melanocito. Entonces aquí tenemos que los más utilizados va a ser el metosaleno, el metosil solareno y el metil solareno. Ya, en los rayos UV, B de banda estrecha. Estos se van a utilizar de dos a tres veces por semana. Tiene una dosis inicial de 200 milímetros sobre centímetro cuadrado en aumentos del 10 al 20%. Pero si no hay presencia de eritema. Ya que este es el parámetro útil para determinar si se incrementa o no la dosis. Y también evitar lo que es el fenómeno del cómplio. En el ICIMER, estos van a hacer una terapia de tipo láser y lámpara. Entonces estos van a alcanzar una longitud de onda de 388 nanómetros. Las cuales van a inducir a lo que es la repimitación. Entonces esto no se establece como primera línea debido a que tiene un alto costo. Pásale por favor. En cuanto a los métodos quirúrgicos, aquí se va a utilizar ya sean los ejércitos de cogido o ejércitos de salud experimentados. En las terapias de despigmentación, estas van a ser consideradas si es que existe una afectación en la superficie corporal total mayor al 50%. Por lo tanto se va a remover el remanente de piel pigmentada. Para esto se utiliza lo que es la crioterapia, el láser, lo que es el monovencil éter de hidroquinona. Y ya que este va a ser un componente medio efectivo para promover la despigmentación en la enfermedad avanzada. Mientras que las terapias combinadas se va a asociar lo que son los esteroides sistémicos, la fototerapia, que es utilizada frecuentemente para detener el avance de la despigmentación. En la cuerda a los esteroides sistémicos, desde el tracolimus y el ICIMER, también va a mejorar la repigmentación. Ya, pásale por favor. Aquí tenemos un algoritmo de tratamiento en donde vamos a ver en cuanto a cuando es inestable y o estable. Entonces, inestable cuando la aparición de nuevas lesiones o aumento de la presidencia en los últimos tres meses, que van a estar o no asociados en lo que es el tratamiento de cómina, el vitíligo inflamatorio. Entonces, el tratamiento de esterilización va a ser el de primera línea, la betametasona a 5 miligramos dos días por semana, la desametasona a 2.5 miligramos dos días por semana, pero como me informó la doctora, el Q se utiliza la prevenzona, que son 20 miligramos por dos días por semana. En segunda línea tenemos el metetraxato de 10 miligramos por semana y la aminociclina de 100 miligramos por día. Bien, ahora, en el estable existe lo que es una ausencia de lesiones o expansión durante más de dos años. Entonces, tenemos aquí el tratamiento de repigmentación. En cuanto al de primera línea, va a ser los corticoides tópicos de mediana potencia, cuando el compromiso es menor del 20%, que está la amometasona una vez por día por 6 a 8 semanas. En los inmunomoduladores está el tracolinus una o dos veces por día, el casipotriol. Mientras que en la fototerapia vamos a encontrar el UVB, BA, el PUBA y el ácer del címero. Mientras que si no hay respuesta al tratamiento, podemos seguir con el tratamiento quirúrgico, que va a ser el trasplante de los melanocitos o el injerto de tejido. Mientras que en el vitílico generalizado va a haber un tratamiento de despigmentante, que va a ser lo que es el monobensiléter de hidroquinona dos veces por día en piel pigmentada al 20%. Ahora, la prevención. Tenemos que necesitar prevención para lo que es el vitílico, pero sí podemos seguir estos consejos que es proteger la piel del sol de las fuentes de luces de ultravioleta mediante la utilización de lo que son productores sonares, ocultar la piel que está afeitada y también van a realizar su tatuaje, ya que esto irrita más a la piel. Muchas gracias. Bueno, como dato curioso, no sé si tal vez ya lo sabían, Michael Jackson presentó una variante de vitíligo acrofacial. Entonces, bueno, presentó lesiones en rostro, presentó lesiones en manos, por eso empezó a usar los guantes de diamantes, pero cuando empezó ya a diseminarse su enfermedad, decidió despigmentarse la piel con la última opción de tratamiento. Con la hidroquinona al 20%, nosotros logramos destrucción de los melanocitos y pues ahí sí una acromía total, que es lo que él se generó con ese tratamiento tópico. Y hablo y enfatizo que es al 20% porque probablemente nos vamos a topar con un tratamiento que maneja ese medicamento y bueno, nos podemos asustar. Ya, pueden seguir, por favor. Ya, entonces ahora nosotros vamos a hablar específicamente acerca de lo que es el melasma. ¿Qué es el melasma? Es una hipermelanosis adquirida, crónica, recurrente. Y también tiene una característica de ser simétrica que se caracteriza por las manchas en las áreas expuestas al sol. Son circunscritas, ¿sí? De color café claro oscuro. También puede haber una variante grisácea o también variar con respecto a sus tonalidades. Pásale, por favor. Ya, con respecto a la etiología, bueno. La etiología específica de lo que es el melasma, esta no está muy bien determinada, pero se ha recalcado varios factores. Dentro de este, que pueden ser factores genéticos, radiación ultravioleta, que es la exposición al sol, el incremento a la exposición de hormonas, también lo que son los anticonceptivos orales, terapias hormonales con estrógenos y progesterona y también la exposición solar crónica. En la mayoría de los pacientes han sido algunas de las causas de esta patología. Pásale, por favor. Dentro de la epidemiología resalta algo muy importante, que es que se presenta más en mujeres que en varones. Y otro de los datos también es que nosotros vamos a ver dentro de las mujeres un aumento entre el 14.5 y 56% de manifestación clínica en las mujeres embarazadas, en el que comúnmente se lo conoce como cloasma gravídico o paño. Y entre un 11.3 y 46% con respecto a la utilización de anticonceptivos orales. También se ha observado que la edad promedio de aparición o inicio de esta patología es aproximadamente los 30 años y tiene un tiempo de evolución promedio de 8 años. Pásale, por favor. Ya, dentro de la fisiopatología nosotros podemos, al no conocer una, al no tener una etiología específica, tenemos que analizar varios factores. Uno de ellos, como ya lo había mencionado, es la exposición solar. Esta se relaciona con que induce una secreción de hormonas estimulantes de los melanocitos y esta hormona también, y esto puede favorecer a la hormona adenocorticotrofa y también al factor de crecimiento. Y esto también puede verse exacerbado con el uso de fármacos que pueden desarrollar, fármacos fotosensibilizantes específicamente. Con respecto a la predisposición genética, se ve un incremento en la exposición de los genes moduladores de la vía de señalización, dos en particular, en particular el WNT5A y también el WIFE-1. Entonces, también con respecto a las influencias hormonales, tenemos que hay un aumento de la expresión del mRNA y también la tirosinasa y algunas variantes como la proteína 1 y también la 2. Y también la tirosinasa de tipo 1 y tipo 2 también. Aquí entran en este caso los esteroides y también los procesos inflamatorios de la piel en los que se ha encontrado infiltración de linfocitos CD4 y también algunas citocinas como la interleucina 16 y también la COX 2. Pásale, por favor. Dentro de la clasificación, vamos a entrar en una clasificación dependiente de la severidad de las lesiones. Y antes de entrar a esta clasificación, nosotros podemos ver que uno de los puntos a evaluar es el MASI. Entonces, ¿qué es este MASI? El MASI básicamente es una escala que nosotros vamos a utilizar con base en lo, bueno, pertenece a las siglas de Melasma Area and Security Index. Entonces, lo que va a hacer es dividir, primero dividir la piel en cuatro regiones. En la región de la frente, los dos pómulos y también el mentón. En el caso de la frente y los dos pómulos, tiene una valoración del 30% cada uno y el mentón tiene una valoración de 30%. Con respecto a estos cálculos, a una fórmula en particular, se puede llegar a una estimación de lo que es el MASI. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a evaluar la severidad en leve, moderado y severo. Evaluando los puntos de intensidad de la mancha en comparación con el resto de la piel, la superficie total, la evolución, el MASI, también con base a la histología y también a la calidad de vida del paciente. Entonces, dentro de lo que es un melasma leve, vamos a encontrar que de hecho la intensidad de las manchas es un café claro, tiene una superficie total menor al 25%, la evolución es menor a un año, tiene un MASI menor o igual a 15, también tiene una, en el cuadro histológico que ya vamos a ver más adelante, de hecho en la siguiente diapositiva, este va a tener un infiltrado epidérmico y también la calidad de vida podría no estar afectando realmente la calidad de vida del paciente. Si nosotros nos vamos al cuadro moderado, ya tenemos un café oscuro con respecto a la tonalidad, una superficie total que abarca aproximadamente el 26 y el 50%, la evolución es mayor a un año, tenemos ya un MASI de 16 a 31, en este caso ya hay una infiltración epidérmica y dérmica de las lesiones y también este se impacta mucho lo que es la calidad de vida del paciente. En los cuadros mucho más severos podemos ver las manchas de color café oscuro o grisáceo con una, con una superficie mayor al 50% de las lesiones, este, la evolución es de varios años, tenemos un MASI mayor a 32 y también tenemos que va a estar este, van a haber infiltraciones epidérmicos y dérmicas y también tiene este impacto en la calidad de vida del paciente. Siguiente, por favor. Ya, bueno, no han estado las imágenes, pero con respecto a la infiltración, aquí teníamos tres imágenes en particular de cómo va a presentarse la invasión de este pigmento a medida que vamos avanzando y lo podemos clasificar también melasma epidérmico, dérmito, dérmico o mixto. Dentro de lo que es el melasma epidérmico nosotros podemos ver una hiperpigmentación de la melanina a nivel de la capa basal con eliminación del pigmento hacia las capas superiores. Entonces, por lo general no tiene una mayor afectación, pero si ya vamos al melasma dérmico hay un aplanamiento y atrofia de la epidermis con un desorden de los queratinocitos. Y en el mixto nosotros podemos ver básicamente una hiperpigmentación de la capa basal con un aumento de los melanocitos basales y mayor pigmentación en las capas superiores de la epidermis. En el melasma epidérmico podemos ver una vacualización de la capa basal, un desorden leve de los queratinocitos y también un edema de la dermis y escasos melanófagos. Entonces, en el melasma dérmico podemos ver una hiperpigmentación basal abundante, una vacualización también, pero aquí vamos a ver una elastosis edema de dermis superficial y también abundantes melanófagos y también escaso infiltrado linfo-histiositario. Y por último en el mixto hay una vacualización directa de la capa basal, hay un edema de las fibras colágenas, elastosis y un aumento discreto de la población fibroblástica. Y por último también podemos encontrar unos melanófagos abundantes y la melanina libre en el caso de las zonas de elastosis. Pásale por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico y exámenes complementarios, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el diagnóstico del melasma es primordialmente clínico y como ayuda diagnóstica se puede utilizar la luz de Wood y en ocasiones también la dermatoscopía como también la microscopía de reflectancia con focal y también un examen denominado el Mexameter Score. Sí. Ya. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la luz de Wood. Esta luz de Wood va, bueno, esta va a acentuar los cambios de pigmentación por depósito de melanina. Entonces, aquí el melasma se puede dividir en cuatro patrones de pigmentación de acuerdo con el examen con la luz. Vamos a tener el primero que es el tipo dérmico, el cual bajo la luz normal generalmente es de color marrón claro y al visualizarse con la luz de Wood, el contraste del color de la piel lesionada se distingue y en la histología presenta depósitos de melanina en las capas basales y supra basales del epidermis. En cuanto a la parte de la dermis, la luz de Wood no precisa la profundidad del pigmento y no hay un realce en el contraste del color. Aquí se observa lesiones pálidas, grises, azuladas a la luz normal e histológicamente los macrófagos se encuentran repletos de melanina en una ubicación perivascular encontrada en la dermis superficial y también en media. En cuanto también a la parte mixta, la luz de Wood suele realzar el contraste de color en algunas áreas y en otras no e histológicamente los depósitos de melanina se encuentran en la dermis y epidermis y se suele identificar generalmente un color marrón oscuro, pero aquí también vamos a presentar una cuarta, un cuarto tipo de lo cual se lo caracteriza en la piel oscura en las que las lesiones no son evidentes en el examen con la luz de Wood y debido a la carencia del contraste, este no es de mucha utilidad. También en los fototipos de piel 5 y 6 de Fitzpatrick. Siguiente por favor. En cuanto a los diagnósticos de melasma por el área de dermatoscopía, esta va a ser una herramienta auxiliar de diagnóstico no invasiva que suele visualizar estructuras y colores que se relacionan con la profundidad del pigmento. Entonces aquí se van a reconocer tres patrones en evaluación del melasma. Uno que va a ser epidérmico, el segundo dérmico y uno mixto. En el epidérmico vamos a tener un pigmento marrón y pseudo retículo estructurado regular. En el dérmico va a haber un pigmento azul grisáceo y pseudo retículo irregular de su desestructurado y en un mixto que va a ser tonos variables de marrón azul grisáceo compatible con los dos definiciones que les comenté. Siguiente por favor. Entonces en cuanto al diagnóstico diferencial nosotros tenemos que diferenciar el melasma con algunas enfermedades como suele ser la dermatosis cenicienta. Esta dermatosis cenicienta es una enfermedad de una importancia principalmente cosmética debido a que suele afectar a las personas más de piel oscura y también de ambos sexos. Siguiente por favor. Otro diagnóstico diferencial con el que podemos realizarlo también es con apoiquilodermia de cibate. Aquí podemos caracterizarnos que va a consistir en una atrofia de la piel de las zonas laterales del cuello y también principalmente del rostro y también las manos. Siguiente por favor. Ya también tenemos que realizar el diagnóstico diferencial con el letigo solar las cuales son unas manchas cutáneas planas de color marrón o negro que suelen aparecer con el paso de la edad. Siguiente por favor. Perdón, una aclaración. Hay el léntigo solar que bien dices es parte del, o sea, su otro nombre es léntigo senil y puede aparecer con los daños y es por exposición solar, pero también hay uno que se llama léntigo juvenil, sí, importante. La diferencia es que va a aparecer, puede ser en la infancia, o en la adolescencia y no necesariamente está relacionado con exposición solar. Siguiente por favor. Otro diagnóstico diferencial con el que también podemos realizarlo es con la enfermedad de Addison, en la cual aquí la piel se va a tornar de un aspecto moreno y el color también va a tornarse a su lado, en el, pero en las áreas de las mucosas. Siguiente por favor. Ya, otro diagnóstico diferencial también lo podemos realizar con la pigmentación inducida por fármacos. Ya, siguiente por favor. Ya, en cuanto al manejo y tratamiento para la melasma, el objetivo principal del tratamiento es aclarar la intensidad de la hiperpigmentación y reducir la extensión del área afectada, pero para ello tenemos que tomar en cuenta que los fármacos despigmentantes pueden ser agrupados de acuerdo a su origen químico, como pueden ser en fenólico como no fenólico. Siguiente por favor. Entonces, aquí vamos a encontrar una clasificación de los fármacos fenólicos y no fenólicos, de los cuales podemos observar. Un tipo de fármaco fenólico es la hidroquinona, cuya función es inhibir la actividad de la tirosina y la síntesis de ADN y ARN, induciendo la disminución en la síntesis de melanina. Y otros fármacos que son no fenólicos suelen ser, por ejemplo, los corticoides tópicos, como también el ácido acelaico o el ácido cógico. Siguiente por favor. Entonces, antes de hablarles específicamente sobre el tratamiento y el algoritmo que nosotros tenemos que realizar, dependiendo del grado del melasma, voy a hablarles un poquito acerca de algunos fármacos. En este caso, por ejemplo, del tratamiento con medicamento fenólico, que es la hidroquinona. Por ejemplo, esta hidroquinona es un despigmentante muy eficaz que debe aplicarse, por ejemplo, en las noches solo en las áreas afectadas, acompañadas, por ejemplo, con fotoprotectores, como es las cremas solares. Siguiente por favor. Ya. En cambio, un tipo de tratamiento no fenólico suelen ser los esteroides tópicos, los cuales son también de muy buena capacidad para reducir el melasma, pero no deben ser utilizados como monoterapia, ya que en general se suelen combinar con otros agentes despigmentantes. Siguiente por favor. Ya. Otro ejemplo de tratamiento no fenólico tenemos el ácido acelaico, el cual va a venir en un porcentaje de 20% que es eficaz y también se suele aplicar, por ejemplo, dos veces al día durante, bueno, durante más o menos ocho meses. Y este también suele ser seguro aplicarlo en el embarazo. Y el ácido acelaico junto con la tretinoína suele ser mucho más efectivo y suele aclarar la piel después de tres meses. Siguiente por favor. Ya. Y por último, otro ejemplo es el ácido cógico, el cual se suele utilizar en los preparados de 1% al 4%, dos veces al día durante dos meses. Y en las concentraciones, si se los puede dar más altas, muchas veces no suelen mejorar la actividad despigmentante. Siguiente por favor. Entonces, aquí vamos a hablar un poco acerca del manejo y el tratamiento para la melasma. Como les comenté anteriormente, para realizar el tratamiento de la melasma, nosotros tenemos que tomar en cuenta primero el diagnóstico del grado de la melasma, ya que la melasma puede ser diagnosticada como melasma leve, moderada o severa. Entonces, para aplicar el tratamiento, nosotros vamos a darlo por etapas que van a ser por dos periodos. Un periodo intensivo que va a ser de ocho semanas y uno de mantenimiento que son de seis meses. Siguiente, por favor. Entonces. El melasma, ¿no? El melasma, no la melasma. El melasma. El melasma. Perdón, doctor. El melasma. Entonces, aquí vamos a ver un algoritmo del tratamiento del melasma leve. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con un tratamiento intensivo, es decir, una aplicación diaria por ocho semanas de hidroquinona al 4%. Entonces, aquí vamos a poder tener tres tipos de respuesta. Una respuesta que puede ser adecuada, que va a ser mayor al 50% o una respuesta que es no adecuada, que va a ser menor del 50% o en algunos pacientes que van a tener intolerancia o una no respuesta. Entonces, en la respuesta adecuada, si es mayor al 50%, nosotros podemos proseguir con el tratamiento de mantenimiento de 16 semanas, en los cuales vamos a mantener el tratamiento y vamos a realizar una aplicación decreciente. Esta aplicación decreciente se la puede realizar tres veces por semana el primer mes, después dos veces por semana el segundo mes y una vez por semana del tercero al sexto mes. En cuanto a la respuesta no adecuada, es decir, menor al 50%, podemos utilizar un fenólico, que es en este caso la hidroquinona, más una doble fórmula. Entonces, aquí nosotros podemos tener una respuesta adecuada que va a ser mayor del 50%. Si esta es mayor del 50%, vamos a tener un tratamiento de mantenimiento que van a durar 16 semanas, las cuales vamos a mantener el tratamiento y aplicaremos la parte decreciente que ya les comenté. En el caso que no haya una respuesta, es decir, que haya menor del 50%, nosotros tenemos que revalorar al paciente y de ser necesario practicaremos algún tipo de biopsia. Ya, siguiente, por favor. Ya, en cuanto al algoritmo de tratamiento de melasma moderado, nosotros podemos aquí ver que vamos a empezar igual con un tratamiento intensivo, con una aplicación diaria por 8 semanas. Aquí vamos a tener dobles o triples formulaciones de hidroquinona al 4% más acetónico de fluocinolona de 0.01% y también podemos utilizar la tretinoína de 0.05%. Entonces, nosotros aquí vamos a tener tres respuestas que pueden ser adecuada, no adecuada y también una intolerancia al tratamiento. Cuando la respuesta es adecuada, es decir, mayor al 50%, vamos a proceder con el tratamiento de mantenimiento de 16 semanas, de las cuales aquí vamos a mantener el tratamiento y realizar la aplicación decreciente que ya les comenté. Si la respuesta es menor del 50%, vamos a utilizar dobles o triples fórmulas como las que ya les he comentado. Y si la respuesta es adecuada, vamos a tener, si la respuesta es adecuada pero con una reducción del menor del 50%, nosotros podemos, perdón, mayor al 50%, nosotros podemos realizar un tratamiento de mantenimiento de 16 semanas e igual aplicando la parte decreciente en el tratamiento. Pero si la respuesta no es adecuada, es decir, es menor al 50%, nosotros también tenemos que revalorar al paciente y de ser necesario practicar una biopsia. Cabe recalcar que tanto en el tratamiento de melasma leve como moderado, se tiene que aplicar protector solar. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al melasma severo, vamos a realizar el mismo procedimiento que va a ser un tratamiento intensivo con aplicación diaria por ocho semanas de dobles o triples fórmulas, como es de la hidroquinona al 4% más acetenoico de fluocinolona de 0.01% más la tretinoína de 0.05%. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que a la cuarta semana de tratamiento vamos a tener ya dos a tres capas, podemos aplicar de ácido salicílico de 30% o una aplicación durante 3 a 10 minutos de ácido glicólico o al 70% y esto se lo tendría que realizar una vez al mes durante seis meses. Entonces, esto vamos a tener una, también podemos aquí aplicar una quimio exfoliación, como también una luz intensa pulsada o también un láser, en el cual, bueno, vamos a tener una respuesta, si hay una respuesta adecuada que va a ser mayor al 50%, podemos continuar con el tratamiento de mantenimiento de 16 semanas. Es decir, que vamos a mantener el tratamiento más una aplicación decreciente. Si no hay una respuesta adecuada, nosotros tenemos que igual revalorar al paciente y de ser necesario practicar una biopsia. Y aquí también se tiene que utilizar protector solar. Siguiente, por favor. Bueno, cabe recalcar que también se ha, ya ha habido tratamientos sistémicos como es el ácido tranexámico, que es el primer tratamiento oral utilizado con eficacia en el melasma, los cuales se inician con dosis bajas de 250 miligramos al día en periodos de tres meses, cuyos resultados suelen ser muy eficaces. Siguiente, por favor. Otro tipo de tratamiento también es el polipodium leucotomus, el cual la dosis recomendada es de una cápsula tres veces al día, que equivale a 360 miligramos de extracto. Siguiente, por favor. Ya, otros tratamientos que nosotros podemos realizar es el peeling químico, el cual son exfoliaciones químicas superficiales, medias y profundas. Este uso es recomendado para el melasma en los pacientes de piel clara. Se usa aquí ácido tricloroacético y también ácido glicólico. Los pacientes de piel más oscura no es muy recomendado que se apliquen este tipo de exfoliaciones. Siguiente, por favor. Ya, otro tipo de tratamiento también es por medio del láser, el cual la efectividad se basa en la teoría de fotodermólisis. Aquí nos menciona que los mejores resultados tras las combinaciones del láser suelen ser muy eficaces y elimina el pigmento que queda en la dermis. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos la luz pulsada intensa, el cual el tratamiento es de un muy buena opción para los pacientes con melasma. Este, por ejemplo, el melasma epidérmico es tratado con dos pulsos de luz pulsada intensa que puede alcanzar una distancia de 76 al 100 por ciento del valor basal y los individuos con lesiones pigmentadas profundas, es decir, incluyendo lo que es el melasma mixto, han mostrado un aclaramiento de regular o malo. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención, nosotros podemos prevenirlo por medio de fotoprotectores, al igual que uso de gafas, sombreros, gorras y evitar la exposición solar en las horas centrales del día. También tenemos que extremar los cuidados durante las primeras exposiciones al aire libre. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, con relación al melasma, como ya dijeron sus compañeros, existe una hiperfunción del melanocito. El melanocito empieza a trabajar más rápidamente, genera melanina, los queratinocitos absorben la melanina y, pues, se mancha la piel. Al inicio es epidérmico y después, dependiendo de cómo, cuáles son los estímulos que lo han generado, el fototipo del paciente, la herencia y etcétera, podemos, pues, tener un melasma mixto o un melasma dérmico. Mientras más oscuro el melasma, más profundidad suele tener, entonces es más difícil de tratar. El MASI no solamente nos habla de la profundidad de la pigmentación, sino también de la extensión del cuadro y, bueno, es lo que utilizamos para evaluar a nuestros pacientes. Con relación a la hidroquinona, la hidroquinona la utilizamos entre el 4 al 2 por ciento. Después del 5 por ciento es citotóxica y puede generar una enfermedad que se llama ocronosis exógena, donde el paciente se mancha, pero como que fueron tatuajes, una pigmentación muy, muy oscura. Y eso sucedió muchísimo en la década de los noventas, cuando se pusieron de moda las cremas despigmentantes que, por ejemplo, hacen en el centro histórico, por el puente del Huambra y venden unas viejitas por ahí, unas cremas que dejan la piel lindísima, pero la persona así usa más de tres años la crema, más de dos años la crema, pues se mancha y se mancha de forma permanente. Estos medicamentos se utilizan en la noche, siempre va a ser en la noche, siempre va a ser de forma descendente con relación a la potencia del medicamento o a la periodicidad. Empezamos todas las noches, después pasando una noche y va a depender muchísimo del grosor de la piel, del tipo del paciente, el fototipo del paciente y de la actividad que tenga en el transcurso del día. O sea, si es que, por ejemplo, es alguien que practica un deporte al aire libre, debemos tener cuidado de mandarlo. Si es una persona que está con toma de anticonceptivas, debemos tener cuidado de mandarla y está totalmente contraindicado en mujeres embarazadas, que casi siempre, pues, es el momento en donde más se mancha una mujer. El único medicamento para el embarazo es el ácido acelaico y sin combinaciones. Recuerden que los retinoides generan teratogenicidad también, entonces ahí no podríamos combinarles del ácido acelaico solito. Estos medicamentos son nocturnos. Se puede también la hidroquinona combinar con alfa hidroxiácidos, que estaba ahí en el algoritmo. Si lo leíamos completo, ahí estaba también la combinación con alfa hidroxiácidos o la combinación con retinoides. Los corticoides jamás se usan como tratamiento de monoterapia para el melasma. ¿Por qué? Porque generan atrofia cutánea y a la final, al tener atrofia, la epidermis, pues, se va adelgazando, expone más la dermis y nosotros tenemos otra variante también de pigmentación, que es de causa vascular. De hecho, ahora los medicamentos despigmentantes ya los vamos estratificando en dermatología, de acuerdo a si es que es una pigmentación dependiente únicamente de hiperfunción del melanocito o si es una pigmentación dependiente de exposición, voy a decirlo así, de la vasculatura o la microvasculatura cutánea, que genera pigmentación. Ahí mi sugerencia es, podrían primerito utilizar en sus pacientes protector solar. El ácido acelaico es un medicamento súper seguro para tratar melasma. Entonces, no le hacen daño al paciente o a la paciente. No tiene efecto rebote, que eso sí puede causar la hidroquinona. O sea, digamos, lleva dos meses con el tratamiento, tiene la piel muy linda con la hidroquinona, le suspenden la medicación y se mancha tres veces más de lo que estaba. Eso sí genera. Entonces, hay que saberla manejar. Por eso la manejamos solo los dermatólogos. El medicamento que ustedes podrían utilizar sería ácido acelaico, le indican únicamente por la noche y un protector solar por la mañana. Con eso ustedes hacen maravillas. Además, la persona debe descansar bien. Se ha visto que cuando hay un desequilibrio de la melatonina también existe hiperpigmentación. Consumir antioxidantes. Protegerse del sol, no solamente con fotoprotectores, o sea, cremas solares, como dijo Andrea, sino también con sombrilla, sombrero, gorra. Los colores oscuros protegen más que los colores claros. El leucótomos, el polipodium leucótomos, que lo mencionó, es un medicamento que ya lo tenemos aquí en el mercado. Fue descubierto hace unos cinco años probablemente. Y la dosis con la que le tenemos aquí es ya de 360 miligramos. Entonces, con una cápsula diaria tendría fotoprotección. Es un bloqueador solar oral. El asunto es que debemos tener cuidado con el uso indiscriminado porque recuerden que la síntesis de vitamina D se da gracias a la exposición solar. Entonces, ahí pues le indicamos solamente en, por periodos cortos de tiempo, en personas que vayan a tener una exposición aguda al sol, por ejemplo, alguien tiene melasma, se va a la playa, ¿qué hace? Entonces, ahí podríamos hacer esta combinación de fotoprotectores orales, fotoprotectores tópicos y sus despigmentantes, bajarles la potencia a la noche. Mientras más irrita la paciente con tratamiento despigmentante, más se pigmenta después. Entonces, hay que saber manejar los despigmentantes. Y existen estudios y hacen una revisión chiquitita en el PubMed. Se van a dar cuenta de que, a ver, hace años la abuelita decía, estás manchándote, has de tener problemas del hígado, problemas del riñón. Y después de eso se desvintió. Se dijo que no, pues que realmente si es que hay enfermedades sistémicas, la pigmentación va a ser en los momentos más tardíos de la enfermedad. Pero ahora se ha visto de que personas que tengan problemas hepáticos o renales o tiroideos, aunque no estén en fases severas de estas enfermedades, pueden tener hiperpigmentación facial también. Eso, chicos. Entonces, tal vez alguna pregunta. Hola. Creo que no, Doc. Ya. Bueno, revisando el cronograma, ya nosotros el día de hoy terminamos todas las exposiciones y todas las clases. Como ven, nos hemos centrado prácticamente en el sílabus. O sea, prácticamente ha sido así. O mejor dicho, todo lo que hemos visto es lo que ha estado estipulado en el sílabus. La evaluación, recuerden que queda para el 16 de este mes. Tenemos algunos días, dos semanas para estudiar. Yo estaré pendiente del WhatsApp público. Por favor, al público, cualquier pregunta que quieran hacer acerca de lo que sea con relación a lo que hay que estudiar. ¿Qué hay que estudiar? Todo el sílabus. ¿Sí? El examen trae todos los temas, trae, aunque sea una pregunta de cada tema, entonces sí les sugiero, por favor, que revisen bien toda la materia. O sea, del primer módulo también. Sí, sí, trae toda la materia. Y evidentemente las preguntas van enfocadas hacia las enfermedades que tienen mayor importancia epidemiológica. O sea, no les voy a preguntar qué es un evodesuto. Si eso, ustedes ya les mandé un artículo para que revisen las clasificaciones de los lunares. Pero pues eso, digamos que no es tan importante como que ustedes se sepan el tratamiento de la tiña corpóris. ¿Ya? Entonces, vamos a enfocarnos un poco en la epidemiología para estudiar. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, chicos, entonces un gusto haber compartido con ustedes. Ya nos veremos, bueno, ya no nos veremos más, creo. El día del examen necesitaría solo que me digan a qué hora pongo el, las preguntas para, para que ustedes puedan elaborarlas, ¿no? O sea, para que puedan desarrollar su examen. Eso es lo único que necesitaría. Quedo atenta a ese dato y un gusto haber compartido con ustedes este semestre. Espero que haya sido de utilidad, que hayan aprendido un poquito de dermatología. Es una pena que no hayamos podido vernos y no hayan podido ver pacientes, que es lo más importante en esto. Y estoy segura que les va a servir. Lo que hemos visto, sí, sí les va a servir, especialmente en la rural, se van a acordar mucho de estas clases. Un abrazo a todos y muchos éxitos en sus carreras. Y ya nos estamos viendo. Hasta luego, que pasen bien. Muchísimas gracias, Doug. Gracias, Doug. Chao, chao. Gracias, Doug.